Hoy los espero en el complejo San Juan, Música Maestro ¡Feliz cumpleaños Lely Caballos! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Encanto del Perú! ¡Estrella de Chanaver, las Barbie y las cumbias! Para presentar otro exitazo, para que lo goces ¡Encantos del Perú! ¡Y ahora! Porque tú lo esperabas Aquí estoy yo Bien, 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 bien ¡Estrella de Chanaver! ¡Y sus! ¡Másticos! ¡Y que te quede claro! ¡Y esto va para Encantos del Perú! Hoy busco una ilusión Que alivie este dolor Que crece en mi interior Aquí en mi corazón Y debe confesar Que todo le va mal Que ya nada es igual Que en mi todo es pesar Y tú no estás Para calmar mi llanto Para calmar mi llanto ¿Dónde estás? Esta vez Esta vez Que te quede claro Y yo esperaron de siempre Para ti Hoy busco una ilusión Que alivia este dolor Que crece en mi interior Aquí en mi corazón Y debe confesar Y debe confesar Que todo le va mal Que ya nada es igual Que en mi todo es pesar Y tú no estás Y tú no estás Para calmar mi llanto Para calmar mi llanto Para calmar mi llanto ¿Dónde estás? Alivíame Si en mi todo Esta vez Quiero abrazarme fuerte a ti Y que me digas Que yo nunca te perdí Alivíame ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Rosan y rubia ¿Con quién? Estrella y chanove Y su 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 Partido Y que te quede claro ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no paramos! ¡Seguimos, señoras y señores! El talento de los bandidos y ahora quiero que se mueva la cintura ¡Vueve la cintura de la cadera! 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 ¡Y dice, ay, qué rico rico! ¡Ay, 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 qué rico! ¡Oye, no, no! ¡Soy tímida, soy tímida! ¡Yo tengo roche, la verdad! ¡Está tímida, estrella! ¡No creo que una cigrayana sea tímida, por Dios! ¡No, claro que no! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Intentándole en el baile, pero ahí está! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ir presentando más canciones, estrella para todo mi público que está por aquí adelante ¡Así es! ¡Vale, sacubia! ¡Vale, sacubia! ¿Por quién? ¡Estrella, chanabé! ¡Y sus! ¡Pantinos! ¡Y que te cae claro! ¡Bosquita de caramelo! ¡Cuando caminas siento yo que desayacé! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Hombre! ¡Hombre, como tú lo hay! ¡Te daría por tu amor! ¡Y tenerte junto a mí! ¡Cuando caminas todo suspira por ti! ¡Y siento celos cuando sonríes con ella! ¡Hasta ya, amor! ¡Vos resistas la ansiedad! ¡Deja que te pueda amar! ¡Serás mío y siempre mío! ¡Aquí tú lo quieras! ¡Aquí tú lo quieras! ¡Aquí tú lo quieras! ¡Esa boquita! ¡Pero siempre! ¡Ese bojito! ¡Ese bojito! ¡Esos labios! ¡Uh! ¡Todo será mío! ¡Bosquita de caramelo! ¡Allá vamos! ¡Recorriendo el peru entero! ¡Estrella, chanabé! ¡Allá vamos pa' el norte! ¡El centro y el sur! ¡Vito y divino el peru! Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Hombre como tú no hay! Te daría por tu amor Y tenerte con tu amor Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando sonríes con ella ¡Basta ya, amor! ¡No resistas tu ansiedad! ¡Deja que te pueda amar! ¡Serás mío y siempre mío! ¡Y tú, no resistas tu ansiedad! ¡Gózalo, Rosaló! ¡Gózalo, Rosaló! ¡Gózalo, Perú! ¡Gózalo, Perú! ¡Gózalo, las encantos del Perú! ¡Gózalo, Perú! ¡Muchas gracias, nos amamos! ¡Nosempio en cristian! ¡Gracias, el cantos del Perú! ¡Lentica de ellos! Feliz cumpleaños, nos vamos para allá, nos vamos para allá Estrellita Chenabé La Barbie Veracruz y sus bandidos se despiden Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias, Perú Muchísimas gracias, encantas de Perú Gracias, encantas de Perú Gracias, Nelly Cabello Por la bendición de seguir trabajando, gracias a Dios Nos pedimos cuenta de vida Diciendo muchas gracias, Nelly Cabello de Perú Y gracias a la padrina, Nelly Cabello, Estrellita Chenabé Así es, muchísimas gracias, Nelly Cabello A todo el equipo de Encantos del Perú Muchísimas gracias Claro que sí, a todos los camarógrafos Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3 Muchas gracias